Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Super Mario Wonder y vamos a continuarnos con la última vez que en el anterior capítulo terminamos el mundo 5 si mal no recuerdo, a ver esperate, mundo 5 efectivamente, ya lo terminamos por completo, sacamos todo lo que había que sacar de ahí y ahora si nos vamos a encaminar hacia el mundo 6 que es el volcán caldera, así que nada, vamos para allá, no perdamos nada de tiempo y antes de empezar estamos a menos, bueno al menos en la grabación de este video estamos a menos de 100 suscriptores de llegar a los 10.000, así que si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, compártelo, todas estas cosas bonitas que todos siempre repetimos pero que son sumamente importantes porque la gente no lo hace, así que háganlo para que lleguemos a los 10.000 y nada, consigamos un nuevo hito en este mundillo de YouTube, que les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han estado dando durante, especialmente durante este último año, pero durante estos últimos casi 7 años muchas gracias por todo el apoyo, así que vamos para allá y vamos con más este 2024 y vamos a ir a la casa de este public a conseguir nuestra primera semilla maravilla para que nos dé un poco de contexto de este mundo y ahora sí continuemos hacia lo que viene a ser en teoría el último mundo del juego sin contar el especial y sin contar también lo que viene con Bowser al final vale qué forma tan curiosa de entrar a este a esta casa, pero bueno este es un mundo ya como es avanzado un poco más complicado tiene un poco más de dificultad algunos niveles y a mí personalmente me gustó mucho este mundo está bastante bueno en cuanto a dificultad, en cuanto al diseño de los niveles ya lo van a ver llegado a su momento ahí tenemos la semilla maravilla y bueno, como les digo, estamos a punto ya de llegar a los 10.000 increíble todo lo que crecimos prácticamente este, nada más este año triplicamos creo el contador de suscriptores no sé ni cuánto tenía cuando empecé el año pasado y la verdad es que es asombroso y estoy muy agradecido con todos ustedes Kiwi, vas a hacer un especial de 10.000 suscriptores no lo sé la verdad yo no soy muy bueno con el tema de de pensar especiales y ya hice un en su momento hice un un preguntas y respuestas así que como que hacer otro sería un poco aburrido y no sé qué más podría hacer pero bueno, no lo sé ya lo pensaré en su momento ¿cómo saco yo eso de ahí? ok interesante a ver, tiene que haber una forma de ah, amigo vale ok, tenemos la primera perfecto por aquí hay algo más tal vez no me pegues no, no hay nada ok y por acá tal vez ok hay un bloque por ahí gracias vale, por acá hay dos bloques ok gracias bueno, no me dieron gran cosa pero bueno se agradece igual no hay otro bloque por acá no, no hay otro bloque pero hay una cosa ahí mi pregunta es ¿cómo llevo yo hasta allá? pero así no puedo llegar tiene que haber una forma más fácil supongo yo bueno, puedo llegar con con esto no sé que lo agarro ahí está qué bonito el traje bueno, el vestido vale se supone que así sí podría, ¿no? teóricamente efectivamente ahí está vale, nos faltan dos que no tengo la menor idea de dónde están me gustaría saber dónde están aquí hay unos peces ok ya ah ok bueno, me está faltando una que vete a todos a ver dónde está para mí que tiene que estar por acá pero aquí no hay camino claro y por aquí tampoco y por aquí tampoco ¿dónde puede estar? esa tubería no creo no, no no hay nada por acá ah ah no ese bloque es de la pared que vi ahí entiendo ah por acá abajo será espérate a lo mejor es por ahí abajo un momento a lo mejor es por acá puede ser siempre estos son los niveles como que más cuestan porque tienes que buscar investigar no, no puedo pasar por acá y entonces ay, me voy a golpear no, no pasa nada eh en serio ¿dónde está la ahí no hay nada? ¿dónde está la semilla que me falta? a ver digo que tiene que ser algo con ah ya sé con qué ya sé con qué ya sé con qué ya sé con qué ya está ya lo descubrí lo descubrí ya está nos vamos a perder más tiempo perdón a ver para que vean que no me sé todo de memoria a veces que me cuesta con esto sí ahí está perfecto 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 igual la que más me costó curiosamente creo que fue la del mundo la del mundo 3 creo que fue la del mundo 4 no me acuerdo uno de esos creo que la del mundo 4 creo que fue la que era escalar por unas nubes que botaban agua de vez en cuando vale por acá no podemos ir todavía porque no tenemos suficiente así que vamos a tener que bajar y aquí sí que tenemos unos cuantos nivelillos extra así que vamos por acá primero ok vamos a ayudar a este señor ah por cierto hay que comprar es verdad hay que comprar más paneles de estos para gastar un poco de monedas porque tengo casi el máximo y no quiero desaprovechar algunas monedas me gustaría encontrar la tienda pero no tengo ni idea dónde está la verdad si soy totalmente honesto será esta no esta no es la tienda esto es un observatorio pero bueno aquí me van a dar otra semilla ¿no? se supone ya creo que este es el único mundo donde hay más de una casa de estas de poplings me das la semilla gracias ahora estoy grabando ahora si estoy grabando claro que sí siempre tengo esa duda de si estoy grabando o no porque me pasó una vez de hecho creo que me pasó una sola vez en estos siete años casi siete años que una vez me puse a a grabar y no le di a grabar y fue bastante lamentable creo que me pasó una sola vez en toda mi carrera acá pero fue suficiente para que me generara ese miedo permanente de no saber si estoy grabando porque yo me conozco y sé que a veces soy un poco fail ay 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 no ay no por favor no por favor vale la salvé la salvé la salvé ahí está vamos vale aquí simplemente es dejar presionado el botón y ya con eso llegas arriba perfecto gracias ahí tenemos nuestra primera monedita gigante de diez lo que dice la flor vale ahí está la segunda perfecto esto es como el salto que hace Luigi normalmente en los otros juegos de Mario que es un poco más alto y mueve las piernitas básicamente lo hicieron una insignia espérate aquí necesito un poco más de velocidad ahí está perfecto bueno esto de las insignias siempre son súper súper fáciles ahí está y vamos a tener una nueva insignia en teoría no salto dos ya tenía esta del salto me están faltando varias insignias pero creo que se compran en el mundo especial me parece creo porque no me he dejado más nada en teoría ahí está no, no quiero ponérmela ahora vamos a revisar un momento yo no hay ninguna tienda arriba ¿verdad? a ver no, por acá no hay ninguna tienda hay una cosa una tubería que fue donde fuimos y encontramos al Capitán Toad en algún momento por ahí hay otra otra prueba de insignia pero vamos a hacer este primer nivel el reino oculto de los Rock and Rolls vale ok son literalmente una piedra bueno realmente son insectos si lo miran bien realmente es un insecto que se le genera como una roca arriba de su cuerpo un poco como el Pokémon más o menos el 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 ok pasamos por acá sin problemas conseguimos la primera de las monedinhas ok matamos a este este brilla medimos monedas vale eh un champiñón un champitaladro vale ok ahí está vale perfecto seguimos por acá oh un camino secreto buenas ahí vamos perfecto vale tenemos dos monedas no sé si aquí hay un camino secreto no estoy seguro si si hay acá ahí está ahí está jajaja un escondito la verdad es que si lo fue no te voy a decir que no creo que esto es una salida secreta puede ser puede ser es posible efectivamente vale esto nos va a dar el camino a otro nivel pero tenemos que volver a entrar para terminar el nivel de forma normal gracias 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 adiós vale vamos a ver que nivel nos va a habilitar creo que era de la parte de arriba a ver vamos a ver puede ser no es para abajo ah era para la derecha vale vale era para este ok entiendo entiendo bueno vamos a terminar este primero y de ahí vamos al al de la insignia creo que era del del salto doble puede ser si la memoria no me falla vale vamos a avanzar esto rápido ya que tengo dos de las monedas podemos avanzar sin demasiados problemas permiso 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 de casualidad esto es algo no es nada seguimos menos mal que tengo una cosa en la cabeza que me protege porque si no me hubiese golpeado vale aquí hay otro champitaladro ok vale no puedo pasar por acá pero claro no puedo no puedo pasar por ahí porque tengo que romper esto del otro lado vale amigo pero necesito claro necesito puedo pasar por ah si puedo si puedo espérate ahí está si podía espérate vale ahí está ahora sí vámonos vamos a ver que nos encontramos acá oh la última moneda pero hay que tener cuidado acá porque me puedo caer con demasiada facilidad ahí está perfecto tenemos ya todas las monedas vámonos ahora sí nos falta la semilla la flor maravilla que creo que la tiene uno de estos estas rocas ahí está de hecho ven acá amiguito ven acá amiguito ven acá amiguito ahí está gracias y ahora nos transformamos en la transformación de demolición o la roca para los amigos el nombre tan curioso demolición bueno realmente rompes todo con esto así que tiene sentido que se llame demolición porque estás rompiendo todo pero no sé es una roca realmente es un bueno realmente no sé que somos somos un ser vivo digamos que es una roca a mí me gustan estas secciones esa que se parece mucho al galaxy 2 al poder de la roca del galaxy 2 por lo menos está divertido aunque no sea muy impresionante visualmente hablando o jugablemente hablando está divertido me gusta la velocidad ahí está y esta es la semilla maravilla gracias perfecto no sé que tan largo es este mundo la verdad no me acuerdo pero vamos a avanzar tanto como podamos aunque llevamos ya 15 minutos pero bueno vamos a avanzar un poco más rápido yo le puedo saltar encima a esta cosa así que puedo vale hay algo acá arriba no hay nadie arriba vamos a terminar y ya está ahí está ando un poco medio mal de la garganta y ando con una tos asquerosa pero por lo menos hoy se me ha controlado un poco más pero bueno cosas que pasan del invierno adiós es que había mucho polvo también por acá vale ahora sí vamos al de las insignia aquí en esta zona si mal no recuerdo hay un una nave de estas eh una aeronave de esta de bowser vale ahí está está iba a ser semilla ya está este insignia la tengo no me acuerdo la verdad ok hay monedas si hay monedas me gustaría saber si me pasé la primera no me pasé la primera vamos bien necesitamos la tienda eh hace falta la tienda porque ya estoy llegando al 90 al 999 y no me gusta voy a empezar a perder monedas vale no me gusta perder dinero ay 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 ahí está vale ya está vámonos perfecto facilito este es otro poder bastante bastante útil ese doble salto con el gilito está muy bueno perfecto vale yo creo que nos da tiempo de hacer un par de niveles más yo creo y uno de de algún reto o otra insignia o cosas así perfecto no no la quiero vale vámonos ok tenemos aquí a la derecha vale por lo menos aquí voy a gastar semi digo monedas monedas flor vale ahí está perfecto bien 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 y que tenemos acá ah aquí viene la nave si aquí viene la nave bien 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 dale Kamek no tengo todo el día ahí está es igual que siempre siempre es lo mismo y ya se imaginarán cuál es el jefe la misma cosa vale pero esto no lo vamos a hacer todavía vamos a hacer la la que viene antes de acá para la derecha ahí está con esos perritos de lava que a mí personalmente me gustan bastante la bonchoff oh vale oh aparecen cuando me voy acercando interesante aunque también te pueden jugar una mala pasada y te como acaba de pasar y se murió el champiñón F por el champiñón gracias perrito se murió el perrito ah no ahí está revivió pensé que se había muerto ahí acá arriba me da me da me da curiosidad ver que hay arriba vamos a revisar un momento ahí está ah no hay nada no hay nada hay una tubería ahí que no sé si podré entrar por ahí pensar una flecha para allá miren como flotan los caparazones bueno no sé cómo se llaman ah ay no cosas que pasan cosas que pasan no se preocupen estaba todo fríamente calculado quería volver al inicio otra vez para ver si me dejé algo qué lamentable por dios no otra vez demonios bueno da igual da igual da igual vale seguimos por acá ya no me voy a poner a inventar lo siento lo siento por lo menos comprobé si podía entrar por esa tubería y vimos que no así que está bien estos bichitos flotando en la lava me recuerdan un poco al ay no 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 esto estuvo cerca me recuerdan un poco al Mario Maker oh un bloque de caco gazapo interesante pero aquí no hay nada vale seguimos ay 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 vale oh perfecto menos mal que lo revisé buenas 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 checkpoint no me habré dejado nada ¿no? mira que solo llevo una moneda y eso no me haría nada de gracia vale bueno pero esto va excesivamente lento de hecho creo que ni siquiera se está moviendo de su lugar a lo que lo pienso o sea que quiero revisar a ver si no me estoy dejando nada pero veo que no vale seguimos entonces si no se está moviendo estaba siempre en el mismo lugar solo estaba girando vale en uno de estos debe haber una moneda azul digo morada vale este si se está moviendo si si este si se está moviendo ok nada por acá interesante se queman todas las monedas excelente me encanta vale oye ¿dónde están las monedas? vale hay una espero que sea la segunda vale ahí está perfecto no me digas ¿serio? oh ahí arriba hay algo ajá ajá ok ah claro puedo pasar por abajo ¿no? si gracias adiós perrito vale aquí está la flor maravilla tengo todo ¿verdad? si tengo todo perfecto vámonos ok bueno que viene la lava espérate viene la lava viene la lava viene la lava espérate viene la lava no quiero que me mate la lava por favor con respeto por favor la vista la vista por favor no 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 perro malo vale ok ok vale creo que dejé la lava bastante atrás así que estamos bien perfecto perfecto ahí está la semilla vale vale perfecto y ya está vámonos vale no da tiempo de hacer la aeronave yo creo que por ahí si ya dejaríamos el capítulo de hoy para no hacerlo demasiado largo pero aún quedan varios niveles no se crean quedan varios varios niveles tengo un mundo larguito ya está ¿cómo? ¿cómo? ah o sea que si yo venía por acá por el otro lado claro me iba a encontrar con esto ok 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 entiendo y ahí es donde tenía que entrar por la tubería y hacer todo este recorrido ok entiendo vale vale ahí está otra semillita bien 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 vamos a ir directito a hacer ese último nivel del capítulo de hoy para no ser el capítulo demasiado largo y que después tarde mil años en subirlo a menos que haya un reto por acá cortito ajá miren quien está ahí aquí podemos avanzar mira aquí otro reto y otro nivel y otra casa vale 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 calma 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 primero vamos a comprar paneles que nos hacen falta mira aquí otra otra insignia y vamos a comprar unos cuantos a ver si nos sale uno nuevo como por ejemplo ese vale vale repetido van a salir muchos repetidos porque ya tengo bastantes y es normal vale y otro nuevo y otro nuevo y este ya no es nuevo pero ese si es nuevo vale uno más por favor uno más por favor uno más por favor porfis por favor gracias me gustaría llegar a los 90 estamos cerca de llegar a los 90 vamos tres más no te pido mucho dame tres más solo te pido tres vale dos más dos más me faltan bastantes de Mario ahí hay uno de Mario perfecto uno más uno más solo uno por favorcito vamos ahí está perfecto ya bajamos un poco el contador bueno un poco bastante ok vamos a hacer rápido esto de aquí abajo y hacemos la aeronave y terminamos por el día de hoy me gusta esta insignia es muy buena es muy dinámica vale vale perfecto 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 vale vale perfecto ok sin problemas sin problemas sin problemas espérate ajá espérate ahí está perfecto vale facilito rapidito no perdimos mucho tiempo ahora sí vamos a la a la aeronave que creo que es la última me parece así que en teoría es la más complicada vale ahí está y para el siguiente capítulo quedan los últimos niveles vale todo esto conecta con lo de la izquierda pero eso lo veremos en el próximo capítulo vamos a subir vamos por acá y ahora sí vamos a hacer esta aeronave rapidito tremendo pelo tiene esa aeronave vale aeronave fortaleza en el volcán caldera ok vámonos por lo menos hicieron las aeronaves distintas o sea se sienten distintas lo único malo es el jefe eso sí es horrible pero bueno ya todos sabemos que los jefes aquí no son lo mejor vale ahí está perfecto avanza por favor cámara cámara avanza la cámara ahí está y avanza la cámara ah porque la cámara no avanza con si si jalo eso entiendo entiendo acá la monedita gracias gracias con estos bichos que después me la fastidian vale vale perfecto perfecto tomá 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 no tenía que hacer eso pero bueno vale perfecto perfecto lanzamiento perfecto pensaba que no lo iba a lograr pero sí ok tengo dos ¿no? sí tengo dos la semilla maravilla ya saben que es la cabeza esa apuntándonos y tratando de matarnos que esta es por acá ¿no? debe estar cerca ya está el checkpoint buenas buenas rojita hola ahí está que sí que sí ya todos sabemos cómo funciona esto vámonos gracias mira ahí está la última moneda perfecto que sí que sí que sí lo que tú quieras aquí apunta aquí vale no sé para qué jale eso pero bueno yo lo hago vale si no había nada ahí no sé ni para qué había que jalarlo porque tengo todo ya vale vale oh este continuó se quedó conmigo vale lo cual es un problema la verdad bueno cosas que pasan ahí está facilito y aquí debe estar el jefe ¿no? en teoría buenas que bueno siempre es lo mismo lo mismo el robot de ese que hay que darle al botón y ya está y es súper fácil de llegar hasta él vamos a ver que sí que sí que sí lo que tú quieras que sí que sí que sí que sí y ya está eso es todo es patético de verdad que es patético aquí debería haber otra fase y luego que se ponga más complicado que vaya más rápido yo qué sé loco pero por qué lo hicieron así es patético de verdad muy malo este jefe hasta Bowser Jr. es mejor vale ahí está ahí se queda yo que tú lo quitaría de ahí porque te vas a caer a la lava pero bueno ese es tu problema nosotros vamos a dejarlo por acá aquí tenemos otro nivelito y podemos seguir bajando y esto conecta con el lado de la de la izquierda que habíamos abierto que de hecho vamos a abrir aquí este trozo rápidamente abre esto por favor vale y esto conecta directamente con el el otro lado que sigue para allá pero no hemos hecho ese nivel por eso es que no está el camino así que nada vamos a dejarlo por acá y en el siguiente capítulo vamos a continuar por este mundo que todavía tiene muchas cosas por ofrecer muchísimas gracias por hoy hasta aquí no olviden un buen like si os ha gustado y nos vemos la siguiente con más chao no 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 ¡Gracias!